¿Algún tip para los bajos siempre cuesta hacer algún ritmo? ¿Tip para bajos? Mira, tip de composición, decime eso, tip de composición o de sonido Ahí está, este me gusta como suena Ahí te tiro un tip de bajos, al menos como yo los hice muchas veces Mira, es simple Lo que yo hago Y como me lo tomo Este es un bajo Ya lo tengo armado, que es lo que hago muchas veces Y por ahí siempre he recomendado esto a alumnos Es hacer este tipo de cosas así, como Nada, busco una nota por ejemplo Ahí Miren lo simple que se vuelve algunas cosas Vieron que los bajos casi siempre se ponen No van en el kick Pero yo empiezo así Este es un tip Nada más que para eso Los pongas en el kick Obviamente ahora tiene ese edge Tiene todos los procesos activos ya Pero por ahí está bueno esto de ponerlos ahí en el kick Y te buscas un contratiempo Y ahí, para mí Ahí empieza la libertad total Fíjate esto 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 Y esto Como que ya tiene otra onda La idea es como buscar Otro estilo Darle estilo Este no me convence Este me gusta acá Y ahí queda Magnífico Yo siempre hago esto en las composiciones Después bueno, vería si va cambiando en notas y demás Por ejemplo Que se va a la quinta por ejemplo Espero que te haya servido ese pequeño tip de bajos Yo Los compongo un poco así Al principio Después bueno, va tomando forma Estos por ejemplo No están mucho más lejos de lo que acabo de hacer Fíjense que Y después a veces también uso como hasta tres bajos Fíjense que en este Tengo como un compañero ahí Así que nada Espero que te haya servido Y me decís que tal te pareció La idea que tiré Qué buena idea La uso harto Ah, esa Sí, está bárbara Está buenísima esa idea A mí me recopa Pero bueno, amigo Sirve una banda eso Muchas gracias por la info Seguramente también algunos fragmentitos Como el de recién vaya a subir Estoy retrabado hoy Recortando Para compartirles algunas cosas Y algunas ideas Gracias